Basta recordar las grandes incautaciones de drogas realizadas este año y así podríamos seguir enumerando los grandes aciertos en materia de secuestros, recuperación de vehículos y combate al crimen organizado. Aprovecho, señor Director General de la Policía Nacional Civil, para felicitarlo por el trato que dio a ese niño, que fue registrado en muchos medios y que mucha gente empieza a reconocer el trabajo profesional de nuestra Policía Nacional Civil. Así tenemos que hacer siempre y lo tenemos que hacer todos.